¿Cómo hacían los antiguos para no cometer el error de esta mala solución? Primero tenemos que saber que los postes de una pérgola no pueden ir apoyados en el suelo, como si fuera una mesa, sino empotrados. Es habitual la solución en la que el poste encaja en una carlinga. Pero cuidado, eso requiere grandes desagües en la base, no como estos. Porque les ocurrirá lo que a esta pérgola ubicada en una importante plaza de capital. El agua de lluvia se cuela en el tintero pudriendo la base de los postes, justo donde no se ve. Soluciones actuales son no llevar la madera hasta la base, articular la unión o permitir la fácil salida del agua. Los maestros antiguos daban esta solución para las uniones de importancia. Saturar con brea el intersticio, entre el pilar y su caja.